Sin darme cuenta Y dónde estás Quiero saber qué fue lo que pasó Nunca pensé que fuera a terminar Tal vez algún pecado cometí Y con mi vida tengo que pagar Aunque te fuiste sin una razón Del corazón no te podrá salir De tu recuerdo escribo esta canción Que como siempre la dedico a ti Y sin embargo aunque pase el tiempo Cuando te olvides que yo fui el primero Como olvidarme del mejor momento Cuando al amarnos me decías a mí Cuando temblando tú me lo jurabas Que solo muertos llegaría al fin Más no te cuento para que te hayas amado Pues lo que quiero es que seas feliz Me encuentro bien pero infeliz Me siento pero en mis brazos pido adiós por ti Oh, 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 oh oh, 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 Aunque te fuiste sin una razón Del corazón no te podrás salir A tu recuerdo escribo esta canción Que como siempre la dedico a ti Y sin embargo que pa' Seguro estoy Cuando te olvides que yo fui el primero Que poco a poco te enseñó a amar Como olvidarme del mejor momento Cuando al mar no me dejes a mí Cuando te amas tú me lo jurabas Que solo muerto llegaría el fin Y sin embargo que pasa el tiempo Seguro estoy que me recordarás Cuando te olvides que yo fui el primero Que poco a poco te enseñó a amar Como olvidarme del mejor momento Cuando te amas tú me lo jurabas Que solo muerto llegaría el fin No, 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 no No, no, no ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Matiada! ¡Y eso se llama! ¡La Pixi! Porque yo quiero que tú sepas, mamacita, que el movimiento de tu cuerpo me fascina Voy a verlo como está quemando, así que muero, muero, muero junto a mí Cuando pasa por la calle, con su lindo caminar, yo me acelero Es tan sexy, su meneo, que se deje que lo que traja y está re bueno A los bailes, cuando lleva, sus zapatos de tacón, con balda corta Todo el mundo, la tijerea, pero a ella le vale más Y no le importa Y no le importa Suban la corta Y está bailando Y no se aguita La Pixi loca Y no le importa Suban la corta Y está bailando Y no se aguita La Pixi loca A los bailes, cuando lleva, sus zapatos de tacón, con balda corta Todo el mundo, la tijerea, pero a ella le vale más Y no le importa Una banda Una banda Deja que se le da Y no ocupa Ni tomarse Una cerveza No se vale Que la ve Pues es crazy Natural Hacerla rogar Y no le importa Suban la corta Que está bailando y no se agüita la crazy loca No le importa, su banda corta Que está bailando y no se agüita la crazy loca Sí, sí, mami, mami, porque yo quiero que tú bailes conmigo Ven a bailar que está crazy mi ritmo Muévelo, muévelo, eso Dale pa'lante, dale pa'atrás Mueve cadera y ahora acosar Dale pa'lante, dale pa'atrás Mueve cadera y ahora acosar Y no le importa, su banda corta Que está bailando y no se agüita la crazy loca Y no le importa, su banda corta Que está bailando y no se agüita la crazy loca Mueve cadera y ahora acosar Mueve cadera y ahora acosar